Mi padre me decía No olvides la lección La música no tiene fronteras ni nación La cantan los gorriones Y hasta el gallo campeón Yo particularmente Curtía el rock and roll Él siempre me pedía No subas al camión No vayas donde todos Si no hay una razón Tan solo esas dos cosas El viejo me dejó La coracción de Elvis Y un viejo guitarro Calle, calle Romp el rock and roll Las calles Calle, calle Romp el rock and roll Las calles Calle, calle Romp el rock and roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a todos! ¡Vamos arriba a todos! ¡Oscar López, dale! ¡Canta con la regalita! ¡Vamos arriba! ¡Pero muchachos! ¿Cómo van a parar así? ¡Vamos a seguir un poquito más! ¡Loco! ¡Menene! Gracias por ver el video. 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 Y si quieres te va a matar. Porque a mi ¡Suscríbete. Y si quieres te va a matar te va a matar. ¡Suscríbete. 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 Ae mamá no es de ella, ae mamá de lo Ae mamá no es de ella, ae mamá de lo Ae mamá, ae mamá, ae mamá de lo Ae mamá, ae mamá, ae mamá Ae mamá, ae mamá, ae mamá Ae mamá, ae mamá, ae mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!